La revisión médica y de salud mental que se aplicó a todos los conductores de la ruta 101 del servicio subrogado del Sistecosome arrojó resultados preocupantes. En todos los casos los operadores tienen sobrepeso y ansiedad, explicó el secretario de salud Jaime Agustín González. Por ello se les dará atención médica y se les sugerirá que instalen un baño en la terminal situada en Epigmenio González y 16 de septiembre, pues no existe algún sanitario o un área para descansar aunque sea en forma breve. Entendemos que ser conductor de cualquiera de las rutas en nuestra ciudad, en nuestro estado es complejo, es difícil. Están sometidos a muchas horas de trabajo, a mucho estrés, mucho estrés auditivo, a estrés visual, estrés emocional, de todos los tipos de estrés que puedan existir. De tal manera que lo que queremos es apoyarlos, queremos ver cuánto miden, cuánto pesan, cómo está su presión arterial, cómo está su azúcar. Les vamos a hacer un examen antidoping voluntario para quienes así lo quieran realizar. Hasta el momento a todos los que se los hemos solicitado han accedido de una manera amable, sin ninguna reticencia. Yolanda López, una usuaria de la Ruta 101, al ver a la nube de médicos y funcionarios que llegó a la terminal, se acercó para pedirles que dejen sus camionetas y sus guardias de seguridad y que se suban a los camiones y minibuses para que conozcan de primera mano las fallas del servicio. Para que sepan cuál es la problemática, porque sentaditos atrás de su escritorio y transportándose en carro, nunca lo van a saber. Súbanse como nosotros. A su vez, el titular de la Secretaría de Movilidad, Mauricio Gudiño Coronado, dijo que los exámenes antidopaje son obligatorios. La revisión a los conductores incluyó una evaluación sobre estrés, dijo la directora del Instituto Jaliciense, de Salud Mental, Luz María Coronado, quien dijo que los operadores deben descansar cada tres o cuatro horas de trabajo. Que cada determinado tiempo, no más de tres o cuatro horas, tengan un espacio de esparcimiento que haga que rompan esa situación que traen de rutina. Entre más ansiedad, menos capacidad cognitiva, menos estado de alerta. Y al disminuir el estado de alerta, puede propiciar errores en la conducción. Los exámenes médicos y de salud mental se aplicarán en las más de 250 rutas existentes en la ciudad. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.